Diego, ¿en qué punto del este estás? Bueno, en la otra punta de donde estábamos hace un rato conversando con el técnico de la Selección Nacional. Le voy a pedir a nuestro sonista si me puede sacar el rebote, le agradezco mucho y el entrevistado también. Pero bueno, estamos ahora en la zona de Solanas con Sebastián Sosa, que hace pocas horas recibió la noticia más importante de su carrera futbolística, que era por lo menos estar en una lista de reservas de la Selección Nacional. Seba, un gusto saludarte, recibirte y un placer tenerte acá en el Polideportivo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Diego? Bueno, como siempre el gusto es mío, saludo para todos también en el piso. Viviendo la verdad que es un sueño importante, ¿no? Algo que lo he buscado, he trabajado y he luchado para poder tener al menos esta... formar parte de una lista de reservados como lo es en esta ocasión. Así que feliz, contento por esta oportunidad, agradecido a quienes me están dando esta chance y bueno, nada, ojalá que de acá para adelante puedan venir buenas cosas. Seba, vayamos un poco atrás en el tiempo, apenas algunos días. Teléfono celular en mano, Diego Alonso. Cuando apareció ese nombre en el teléfono, ¿qué fue lo primero que te generó? Sí, la verdad que sí, que sensaciones lindas. Sensaciones lindas porque, bueno, desde el momento por ahí que se anuncia el arribo de Diego a la Selección, a uno se le renueva la expectativa, las esperanzas, porque como lo manifesté en algún momento, en alguna vez, por ahí no fui tenido en cuenta nunca en el otro proceso. Y bueno, cuando surge ahí un cambio, por ahí se embarajan las cartas y uno se ilusiona y la verdad que se motiva y bueno, por ahí estaba un poco internamente, por ahí esperando esa pequeña oportunidad. Bueno, ¿y cómo surge por lo menos esta chance de tener este primer contacto con el técnico, con tus futuros compañeros, la llegada al Complejo Uruguay Celeste? Porque sorprendió un poco la presencia de ustedes en el Complejo esta última semana. Sí, tanto el mío como el caso de los demás compañeros que estuvimos yendo al Complejo, son situaciones media parecidas, ¿no? Que estábamos resolviendo el futuro, dónde jugar. Si bien pertenezco a un equipo mexicano, bueno, tengo la posibilidad por ahí hoy de poder elegir dos o tres opciones y bueno, en base a lo que se me viene por delante, en base a lo que te he comentado alguna vez a ti, que he tomado decisiones para poder estar en la selección, para poder estar más visto. Y bueno, nada, en base a eso uno va a tomar la mejor decisión con el objetivo este por delante. Contame esa primera entrada al Complejo, que la soñaste y seguramente la tenías en tu cabeza hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, una sensación muy linda, un momento muy lindo. Reencontrarme con unos 15 años después con personas que me había tocado convivir, el caso de los utileros, la gente de la bandería, bueno, el que te recibía en la puerta también. La verdad que fue una sensación muy linda, algo que la venía maquinando en mi cabeza hacía mucho tiempo y bueno, nada, contento de que se pudo dar. Cuando leíste siete arqueros, ¿qué te generó? Bueno, evidentemente esto es una lista de reserva, después habrá que ver la confirmación, es pelear por un lugar, estás lesionado Mulera y eso abre la chance también para otros profesionales, pero ¿qué te generó esa lista tan amplia de arqueros? ¿Ya lo sabías por parte de Diego? ¿Se los había comentado? No, 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 no había comentado nada. Sí, por ahí me sorprende porque sí se ve un gran número de arqueros, ¿no? De grandes arqueros de excelente nivel que vienen haciendo muy bien las cosas cada uno en su lugar. Pero bueno, sabemos también de las situaciones que se viven hoy, ¿no? Por ejemplo, ligas que no empiezan tan bien, jugadores que por ahora están tomando decisiones. Entonces, bueno, creo que el cuerpo técnico contempló todo ese tipo de situaciones para no tener ningún tipo de sorpresa y creo que es muy válido. Bueno, y fueron entrenamientos exigentes, light, más físico que en cancha. ¿Qué hicieron estos días? No, importante para mí porque volví a retomar el trabajo arquero, ¿no? Porque con Carlos Nicola, porque bueno, si bien uno se mantiene en lo que son las vacaciones, con trabajo físico, con trabajo de mantenimiento de la fuerza, haber tenido esta posibilidad que es bueno de trabajar y tener a Carlos ahí para trabajar específicamente en los barqueros para mí fue importante. Bueno, estás en un momento también trascendente porque estás buscando definir tu futuro. Estaba arriba la chance de Peñarol, estaba también la posibilidad independiente. Sé que Libertad de Paraguay te buscó, buscó a vos, te buscó a Kevin Dobson también. A esta hora de la mañana o del mediodía, ya domingo, ¿la chance de Peñarol es difícil? Bueno, lo que sucede es que todavía pertenezco al equipo mexicano, ¿no? Los cuales son ellos los que por ahí van a decidir lo que les sea más conveniente para ellos, ¿no? ¿Ahí te quedan seis meses más de contrato? Todavía me quedan seis meses de contrato. En el momento que decidí irme de allá era precisamente en búsqueda de estas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando terminó el torneo, tuve la charla con la gente allá, le manifesté que quería por ahí seguir estando más cerca del radar de la selección y bueno, creo que lo entendieron de buena manera. Ahora lo que queda es resolver esta situación a ver cómo o qué es lo más conveniente para todos. Hablaste con Eduardo Domínguez, el nuevo técnico independiente. Te llamó él, te llamaron dirigentes del club. En ese sentido, independiente hoy parece ser la chance más cercana. Sí, sí, sí. Tuve una conversación con Eduardo, también con el Rolfi. Agradecidos por... Bueno, me manifestaron el deseo de querer contar conmigo. Para mí eso es importantísimo también. Y bueno, también les comentaba esta misma situación, ¿no? Que por ahí no estaba todavía dependiendo del todo de mi parte. Si bien uno está haciendo lo posible para poder resolver este tema lo más rápido posible. Pero bueno, la verdad que contento con esa charla, con ese acercamiento, esa comunicación y bueno, ese deseo que me manifestaron ellos de que quieran contar conmigo ya. Ahora, ¿qué le genera a un jugador cuando te llaman de un equipo? Independiente es uno de los grandes del fútbol argentino, pero desde el punto de vista económico, vos sabés, el momento que vive Argentina. ¿Es complejo poder tomar esa decisión en ese sentido, sabiendo capaz que no cobras, más allá de que en el fútbol a la larga se cobra? ¿Lo evaluás también? Sí, sí, todo se pone sobre la mesa, ¿no? Pero hay veces que del lado de la balanza pesan más otras cosas, ¿no? Como los sentimientos, los objetivos que uno tiene. En la carrera el futbolista pasa muy rápido. Y por ahí es verdad que hay que cuidar esa parte, lo que es la económica. Pero bueno, ya en el momento del año pasado, cuando tomé la decisión de venir independiente, yo sabía a dónde venía. Es un club muy grande que me iba a dar la competencia que buscaba. Y bueno, por ahí no primo tanto la parte económica, ¿no? Si bien uno pone todo sobre la mesa, hay cosas que a la hora de tomar una decisión pesan más. Para el hincha de Peñarol, porque vos en definitiva, Peñarol es tu segunda casa. ¿Qué le decís? ¿Que esperen? ¿Que no pierdan la ilusión? ¿O que es difícil en este momento que se pueda dar? ¿Quedaste en algo con Rubio? Hablamos con Nacho muy bien, de muy buena manera. Hacía rato que veníamos en comunicación telefónica tratando de encontrarnos. Hablamos, charlamos mucho de la realidad del club, de lo que pretenden hoy día del perfil del jugador. La verdad que una charla muy buena, positiva. Pero bueno, como hablaba recién, un poco está dependiendo del equipo mexicano, que es quien va a disponer de lo que pase conmigo. Es una decisión que vas a tomar en 48 horas, 72, ¿cuánto tiempo más? Sí, no más que eso. No más que eso, entre mañana y pasado tenemos que estar resolviendo. Más que nada porque yo ya tengo la incertidumbre y la intranquilidad de poder ya estar incorporado a un plantel, a un equipo trabajando de cara a esto que viene, a esto que me está sucediendo, que es algo que lo busqué durante tanto tiempo. Y bueno, quiero estar en igualdad de condiciones para que a la hora de que el técnico elija, el técnico de la selección elija, uno poder estar en un equipo competitivo y compitiendo de buena manera también. ¿Te llamó Muslera? ¿Hablaste con Muslera? ¿Intercambiaste algún mensaje? Sí, sí, sí. Ayer hablábamos con Hernando, tuvimos rato hablando. Bueno, la verdad que sí, se lo notaba un poco angustiado por el tema de la lesión. Me decía que en mediados de febrero iba a estar volviendo, si Dios quiere. Bueno, él felicitándome porque sabía de lo que he buscado, de esta oportunidad. Así que bueno, bien, la verdad que con Hernando tenemos una relación de mucho tiempo, de aquellas sub-15, sub-7 y sub-20 que compartimos. Y bueno, de ahí el más, siempre hemos estado en contacto, la verdad que bien. Bueno, Seba, gracias por recibirnos acá en tu casa a esta hora del mediodía. ¿Metés asado? ¿Cómo sigue el día? A la noche, capaz a la noche. Ahora ya se me hizo un poco tarde, acabamos de desayunar igual. Bueno, hoy cuando es domingo, es domingo, el cuerpo lo sabe. Así que vamos a ver qué resolvemos ahora rapidito para poder aprovechar el día de playa. El tatuaje ahí en la cabeza sigue intacto, ¿no? Sigue intacto, sigue intacto, mucho. ¡Qué locura! Para mucho bloqueador solar, para evitar que se me ponga más que un león capaz que pase una pantera. ¿Podés girar un poco la cámara? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste ese tatuaje? ¿Salió no? No, bueno, la explicación va un poco por el lado aquel de lo que me sucedió con la pérdida del cabello y eso, ¿no? Cuando empecé a averiguar sobre tratamientos y cosas que podía llegar a hacerme, digo, bueno, supe que sabí que me podía poner algo arriba, que podía ser, este, que en los costados no agarraba por el flujo sanguíneo. Bueno, entonces dije, empecé a tatuarme. Fijate que no tengo ni un tatuaje, no es que sea fanático. No, increíble. No hay que ser fanático de esto y, pero bueno, nada, fue una, por ahí, una solución que busqué de momento y, bueno, nada. No hay marcha atrás ahora. No, no hay marcha atrás, la única marcha atrás es que crezca el pelo. Y no va a crecer. Y no va a crecer por el momento, viene, viene con ninguna señal. Seba, gracias, un placer como siempre. Y, bueno, lo mejor en esta linda etapa que se viene, porque además vas a ser papá por segunda vez, ¿no? Sí, sí, estamos contentos. La verdad que el EBE vino con esa buena noticia. Así que, bueno, ya está de seis meses, se viene un varón. Así que, bueno, contentos, felices por todos los sentidos. Gracias, Seba. Gracias, gracias, Diego. Como siempre, y saluda a todos en el canal. Bueno, muchas gracias. Sebastián Sosa, el arquero, uno de los siete reservados por parte de Diego Alonso, de cara a la próxima fecha de eliminatoria. Muchachos, vuelvo con ustedes. Gracias, Diego. En un rato volvemos también para que nos hables algo de básquetbol sobre el cierre. Hacemos la pausa.